Ante un 13 de marzo de 2020 incierto y complejo, el equipo de ASAP Mehuesca nos pusimos en marcha para adaptar de forma telemática la atención e intervención del día a día junto a nuestra razón de ser, nuestros usuarios, pacientes y familias. Salimos de nuestra zona de confort y medios acostumbrados, dirigiéndonos al terreno de las tecnologías, unas conocidas, otras por explorar. Nuestra prioridad, dar soporte y continuidad al proyecto vital mediante el proceso de rehabilitación psicosocial y laboral de cada persona, de cada familia. Con ellos y los diferentes recursos profesionales con los que la coordinación ha sido intensificada, hemos formado un gran equipo. Decir que las personas a las que acompañamos nos están dando una lección de vida en estas circunstancias tan excepcionales. Por ello y por mucho más, desde ASAP Mehuesca vamos a trabajar con más fuerza y motivación si cabe para que continúe en su camino de superación y empoderamiento. La aventura compartida en conjunto ya está dejando huella, uniéndonos más a nuestra vocación profesional, haciendo algo grande. Y si algo se vislumbra en un futuro más o menos cercano, es que vamos a seguir haciendo algo grande entre todos. Deseo compartir la adaptación de unas palabras de una famosa escritora a modo de mensaje esperanzador y receta común. Dos partes de esfuerzo, una de ilusión, tres de generosidad y abnegación. Remuévase con cuidado y no olviden que tendrá una mayor eficacia si se comparte con los demás. Un abrazo.